Que rollo, que rollo mis compas, como andan, como andamos, que dicen los viejos chingaos Buenas noches a todos mis compas, este pues nada, nada, aquí andamos, miren aquí estamos en la Ciudad de México y ahí vamos de 19 horas de aquí de la Ciudad de México para la Ciudad de Tijuana, ok, este pues bueno, la neta me da mucho gusto que puedan ver el video, que puedan compartir el video y que me comenten el video aquí en YouTube, la neta, la neta, se los agradezco machín, pues bueno, este me han preguntado, me han hecho unas preguntas y ahorita les voy a contestar lo que me han preguntado, me han dicho que cómo fue que empecé en esto de manejar autobuses, en esto de ser conductor de autobuses, pues bueno, les voy a platicar rapidito, rapidito, más o menos cómo está el rollo, ok, bueno, este mi papá, mi papá, este fue conductor de autobuses, este su hermano de mi papá fue conductor, también fue conductor de autobuses, entonces pues quiero pensar que de cierta forma es algo como que, como que me heredaron el gusto de manejar autobuses, pero les voy a platicar cómo está el pedo, porque no nada más es de decir, ay mi papá es conductor de autobuses y yo también quiero ser conductor de autobuses, no, 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 bueno, resulta que mi papá, mi papá me enseñó a manejar cuando yo tenía como unos 8 años, yo creo, unos 7, 8 años mi papá me enseñó a manejar, este, mi papá tenía un cochecito y ahí él me enseñaba a manejar, este, y pues bueno, a mí, la neta, la neta, a mí me gustaba, a mí me gustaba manejar autobús, a mí, pendejo, me gustaba manejar el, me gustaba manejar el coche, este, y pues bueno, resulta que, que pasé, sí, sí, bus, este, resulta que, este, es que es mi compañero, resulta que mi papá pues me enseñó a manejar bien morrito, me enseñó a manejar bien morrito el coche, este, entonces había, había veces que mi papá se iba a trabajar y yo sacaba el coche de donde él lo dejaba, yo lo sacaba y lo metía, lo sacaba, lo lavaba y lo metía, así era como, como yo tenía esa inquietud de, de manejar, ¿no? Pasa el tiempo, este, y mi papá entra, mi papá entra a una línea que se llama Estrella Roja de Cuautla, antes de, mi papá trabajaba en Flecha Roja, y después entró a trabajar a Estrella Roja de Cuautla, él andaba trabajando ahí en esa línea, este, y pues bueno, yo, pues yo seguía, yo seguía cuando podía, pues yo podía, yo seguía manejando su camionetita, su cochecito, este, y yo creo que era como, tenía yo como, como unos 13 años, yo creo, 13, 14 años más o menos, a donde mi mamá me decía, oye, este, ¿le puedes llevar ropa a tu papá? Sí, y pues yo iba, yo iba a Cuautla a dejarle su maleta de ropa, me acuerdo que, que, pues que yo llegaba, yo esperaba a mi papá y pues ya lo veía yo en el autobús, y, y pues me empezó como que me empezó a gustar ese, 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 ese pedo, ¿no? De que yo llegaba con mi papá y ya lo veía, ah, pues ya te traes ropa, ah, bueno, este, ¿me voy contigo a un viaje? Sí, y me llevaba a México, me llevaba a Iguala, este, y pues la neta, la neta, otro pedo, o sea, la neta, yo me, me subí al autobús y, y pues me gustaba, me gustaba el olor, el olor del, 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 del desodorante que le echaba, me, me gustaba el ruido de, del, del motor, este, y me gustaba como cuando iba manejando mi papá, prendía el direccional y la lucecita, prendía una lucecita verde y, y me gustaba, me, me llamaba la atención eso, pero todavía yo no pensaba que iba yo a ser conductor, sino que me gustaba y, y pues mi papá me enseñó a manejar el autobús, este, yo tenía como, como 14, como 14 años y yo empecé a manejar el autobús, entonces, este, los compañeros de mi papá me empezaron a conocer, a mi papá de apodo le decían, le, le dicen el frijol y, pues a mí me empezaron a decir el frijolito, me decían, ¿qué pasó frijolito? No, pues voy a ver a mi papá, ah, pues vamos, órale pues, y ahí me iba yo con ellos y yo me regresaba y, pues, pues me llamaba la atención, hay un compa que le mando saludos a mi compa, a mi compa Antonio Reyes, el despacito que es de Cuautla, que él fue el primero que me dejó, que me dejó manejar su carro, era un, era un camión, era, era un dinita, era un 155, este, eh, Dina, este, y me dejó manejar su carro, entonces iba yo con él y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, no, pues voy a, voy a ver a mi papá, le voy a llevar ropa, vámonos, dice, sí, ya me fui con él, este, dice, ¿quieres manejar? Sí, sí, ¿sabes? Le digo, sí, pues manejan lo que yo como, se compró unos tacos, él iba, él iba comiendo tacos y yo empecé a manejar, iba yo manejando y, en el compasaje, compasaje, iba manejando y, y yo iba manejando y cobrando y, y ahí me empezó, me empezó a llamar un poquito la atención, porque con mi papá yo, yo manejaba el autobús, pero yo lo manejaba en la noche nada más, eh, un ratito, unos 10, 12 kilómetros, 15, este, y pues con el compa ese yo empezaba a manejar con pasaje, yo cobraba y, pásele, ya se la sabe, ¿no? Y pues me empezó a llamar la atención y empecé a andar con los compañeros de mi, de mi papá, me, me veía uno, me veía otro y ya me llevaban, vamos, órale, ya me ponía yo a cobrar y, súbale, súbale, y ahí anduve, ahí anduve, tenía como yo 14, 14 años, 14, 15 años, entonces, este, no lo hagan, no lo hagan porque hay veces creo que no hay nada mejor, no hay nada mejor que te deje, que te hereden tus padres que el estudio, pues yo ya no seguí estudiando, ya no seguí estudiando y pues me dice mi papá, a ver, a ver, cabroncito, aquí, aquí no vas a estar de niña en la casa, aquí tienes que trabajar o tienes que estudiar, no puedes estar haciéndote güey, porque aquí yo no voy a mantener, me acuerdo que me dijo, yo no voy a mantener ni huevones, ni vagos, ni rateros, así es que ponte las pilas y échale ganas, pues bueno, este, él tenía, él en ese tiempo tenía un taxi y me puse, me puse a manejar el taxi, pero, pues yo andaba en Cuernavaca trabajando porque yo soy de un pueblo que se llama Zacatepec y andaba yo trabajando el taxi en Cuernavaca, bien morre yo, 16 años, pero pues no trabajaba, en vez de que trabajaba, me iba yo con los compas de mi papá, los compas de la Estrella Roja y yo andaba con ellos echando vueltas y andaba yo haciendo puras mamadas porque la neta ni trabajaba, bueno, una vez, este, me voy con, me voy con mi papá y, este, voy a la casa y me dice mi papá, oye, dice, ven por mí, dice, ven por mí a la caseta del Puyaca, voy a llegar con, voy a llegar con tu, con tu tío, ah, bueno, este, y me voy a traer a mi tío y me voy a traer a mi papá, entonces, este, pues mi papá, él tenía una forma muy, mi papá y mi tío tenían una forma muy, 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 muy peculiar de vestir, mi papá, este, pues se mandaba a hacer zapatos, este, a mano, eh, los viejos usaban zapatos hechos a mano, este, de charol, mi papá usaba mucho el charol con, con piel combinados o zapatos, hay un zapato que se llama suela volteado, suela volteada en tacón cubano, muy elegante el zapato, como los de, algo así como el estilo de, de tintán, los que, el que usa el zapato tintán, así era más o menos, el zapato era tipo pachuco, pero pues de piel, con charol, este, muy bonitos los zapatos, mi tío usaba mucho el botín, el botín que se mandaba a hacer en Guadalajara, ellos, ellos usaban así los zapatos, los pantalones los usaban desastre, los mandaban a hacer desastre, este, pura camisa manga larga, pura pinche camisa Manchester, pura camisa, en ese tiempo rifaba lo que era la, la John Henry, la Manchester, la Paco Rabanne, Oscar de la Renta, este, la mariscal, muy, camisa, pura pinche camisa buena, mucha camisa elegante, este, y pues bueno, me acuerdo que estaba yo esperando a mi papá, y no, pues que llegan, llegó mi papá, y este, y pues llegó mi tío, mi tío llegó con unos pinches Ray-Ban, con letras de oro aquí, y pues el viejo tirando grasa con su saco, y acá, y en su pinche maleta Samsonite, porque les voy a platicar algo, para ser conductor antes, tenías que tener el pinche outfit mamalón, que era bien, bien vestido, bien alineado, bien rasurado, este, bien peinado, buenas pinches garritas, tus velices, tu velice Samsonite, y algo bien, o sea, algo, una pinche cosa elegante, este, yo veía, los veía ellos, y pues a mí me llamaba la atención, y llegó mi tío, llegó mi tío, llegó mi papá en el autobús, ya los vi, los saludé, dice, vámonos, bueno, que nos vamos a Jojutla, que nos vamos a Jojutla, a un pueblo que se llama Jojutla, fuimos a traer barbacoa, y mi papá se encontró a un compa de él, se encontró a un compa de él, que le dicen, se llama Silvio, no sé si todavía viva, si lo llega a ver, o alguien lo conoce, un saludo para el compa Silvio, el que le dicen el sapo, estaba el sapo, estaba don Memo, y estaba el compa del teléfono, el sapo había trabajado en la Estrella de Oro, don Memo había trabajado en ADO, y había trabajado en la México Zacatepec, que ahorita es Pullman de Morelos, este, y el teléfono había trabajado en este, en Estrella Roja de Coautla, mi papá trabajaba en Estrella Roja de Coautla, y mi tío trabajaba en Futura, y los llevé, los llevé, y le digo a mi papá, le digo, este, bueno, ya se vieron en una gasolinera, se saludaron, y qué onda, dice, pues vamos a echar unas chelas, y que se van, que se toman unas cervezas, este, le digo a mi papá, le digo, este, qué onda, dice, pues vete a la casa, ah, bueno, me voy a la casa, y me regreso, ya fui a dejar el coche, ya me regresé, y ahí los estoy esperando, y ya que me subo, y que me dicen los viejos, dice, qué onda, dice, este, no quiere, no quiere manejar, ah, me dice, le dice, vámonos, dice, vámonos, ya nos fuimos, y dice el sapo, dice, este, y tu chavo sabe manejar frijol, le dice a mi papá, dice, sí, dice, pues que se lo lleve, ah, bueno, se orilla, y me dice, pues llévatelo, ya me siento, ya me siento en el autobús, ya me acuerdo que era un avante con caja de 10, ya me senté, y de verdad que ahí, en ese momento, como que llegó la, como que llegó la magia, no sé qué pasó, no sé qué, qué fue lo que pasó, pero llegó la magia, me gustó los comentarios, me gustó lo que dijeron, me, me dijo, me gustó lo que platicaron, empecé a manejar, empecé a hacerle los cambios, empecé primero, ah, ah, y pues yo, 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 bien, 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 me acuerdo que bien ilusionado, bien, 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 la neta, bien emocionado, hay una palabra que me dijo mi papá, hay una palabra que me dijo mi papá, cuando te pongan a manejar, solamente demuestra lo que sabes hacer, no vas a demostrar otra cosa, más lo que sabes hacer, y de qué estás hecho, y me pongo a manejar, y el sapo le dice a mi papá, este, oye frijol, pues este cabrón, luego, luego se ve que trae finta de, trae finta de, de autobucero, decían ellos, trae finta de autobucero, no, pues sí, dice, y contesta mi tío Vicente, mi tío se llamaba, mi tío se llamaba Vicente, que ya descansó, dice, pues sí, ya le dije al frijol, dice, que este cabrón, este cabrón va, este cabrón va para, va para, va para operador de autobuses, para, para operador de alcobuses, dice, yo ya le dije que no, que se ponga, que se ponga a estudiar, pero este cabrón no quiere, dice, este quiere ser el conductor, y pues bueno, todos, todos, los señores, los cinco viejos, mi papá, don Vicente, el sapo, el teléfono, y don Memo, los cinco conductores de autobuses, los cinco viejones de autobuses, los cinco que manejaban autobuses, los cinco me dijeron lo mismo, este cabrón va a ser conductor de autobús, y maneja bonito, y ahí como que dije, a huevo, yo voy a ser conductor de autobús, yo voy a ser operador de autobuses, yo voy a ser autobusero, porque así antes, así se llamaba, así le decían a uno, yo voy a ser autobusero, y pues bueno, ahí fue como yo empecé a querer, a querer andar en ese pedo de los autobuses, obviamente, ya de ahí, como yo los vi a todos, que traían su camisa blanca, que traían su, su, su bolsita aquí, una mariconera, que, que, que colgaban, sus lentes, sus Ray-Ban, que traían sus, este, sus estuches, había unos estuches de piel, que a donde echaban sus lentes, sus Ray-Ban, este, pues eso fue lo que me llamó la atención, y yo veía, que yo, o sea, yo veía a mi papá, yo venía a don Vicente, yo veía a los demás, que todos, si no, traían zapatos de charol, traían zapatos de la marca Michel Azardi, usaban mucho la Michel Azardi, o esos los bostonianos, o sea, yo los veía, y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero manejar autobús, y yo quiero ser conductor de autobuses, y pues bueno, pues ese fue el por qué decidí empezar a, a, a irme por el lado de manejar autobuses, y desde ahí, tenía 17 años, 17 años, y yo ya que me creía conductor de autobuses, a los 17 años, yo ya me vestía como conductor de autobuses, mi camisa blanca, mi chalequito, mis lentes, acá, todo el pedo, zapatos de charol, y por qué, porque yo ya me sentía conductor de autobuses, y yo dije, algún día, algún día voy a ser conductor de autobuses, y pues bueno, ese fue la, ese fue el cómo fue que empecé, y cómo fue que me, que se me metió la idea de ser conductor de autobuses, como decían los viejos, de ser, este, de ser, este, autobusero, y pues bueno, aquí andamos, aquí andamos, jajaja, ok, este, yo creo que luegoito les voy a platicar, ya después, cuando cumplí la edad, cómo fue que, a dónde fue que trabajé, y qué fue lo que pasó, y cómo estuvo el pinche rollo, y por qué ando aquí, ok, cuídense mucho, Dios me los bendiga, y pues aquí andamos, aquí andamos, ustedes, ustedes ya se la saben, aquí andamos con todo, menos con miedo, ánimo, ahí andamos, cuídense, sobres, aush. Gracias.